Así es, el Canciller de la República aseguró esta mañana que redoblarán esfuerzos para evitar que se suspenda el TPS que actualmente beneficia a más de 190 mil compatriotas en Estados Unidos. Vamos a agotar todos los recursos legales y cuando lo decimos no solo nos referimos a nuestros compatriotas que están en una condición irregular, sino que nos referimos a los compatriotas que están en TPS. Que por cierto, desde mi punto de vista muy personal, no hay solo una alternativa para ellos. O sea, debemos también pensar un poco fuera de la caja y no solo pensar en una prórroga, ¿verdad? Porque ya tenemos antecedentes, incluso de rango legislativo, en Estados Unidos que dieron salida a situaciones similares. El funcionario aseguró que en los próximos días viajarán a Washington, Estados Unidos, para cabildear sobre el tema. Muy buenas tardes para todos. Gracias.